¡Muevase! ¿Qué pasó? ¡El chopel! ¿Pero el chopel? ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vamos? No dicen que el carri no presenta el porqué. ¡Que la pasen rico! ¡Chao! Bienvenidos a 72 horas siendo novios. Ya no hay vuelta atrás, miren. ¡72 horas siendo novios! La pasé increíble. Nos divertimos muchísimo. Hablamos. Yolo y yo. Necesito saber si muchos de ustedes creen que tengo que pedirle a Mariana que sea mi novia de verdad. Así que si este video llega a 400 mil likes en menos de 24 horas, van a ver cómo le pido a Mariana que sea mi novia de verdad. Así que compartan el video con todo el mundo y déjense un buen like si quieren ver eso y ocurra el momento en que Yoloriana sea verdad. ¡Hola, hola aventureros! ¡Espera Estelito! ¡Porque hoy se viene una nueva aventura! Los sueños que tengas se van a cumplir. Solo tienes que confiar, no dudes en ti. Olvida tus problemas y empiezas a reír. Aquí la diversión está a un solo clic. Canta conmigo, no tengas miedo. Muéstrame, Turito, como un guerrero. Solo sé tú mismo, muy aventurero. En Yolo Aventuras, na 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 na. Yolo Aventuras. Yo soy panda, wey. Y se viene una... Ya, ya dijiste tú. Chicos, ¿se acuerdan de aquella vez que Mariana y yo lo hicieron 24 horas siendo novio? Pues no fue suficiente. Hoy lo vamos a retar a hacer de... ¿32? Sí. ¿32 horas siendo novio? 62, no 62. Mira, wey. Si Yoloriana en 72 horas estando juntos no se junta, bueno, wey. Ni las mantechillas las puedes juntar, wey. Mira, y yo me encargué de eso. Yo busqué el número de un hotel. Ya, wey. Pumibabibu. 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 ¿Aló? Señora, mire. Es que mi amigo Yolo y mi amiga Mariana necesitan hacer un bebé. Entonces necesitamos que le reciben una noche... ¿Cocolates y champaña? Sí. Mira, cállate, mejor, mejor. Y rosas en la cama, por favor. Pregunta el precio, wey. Señora, ¿cuánto cuesta? Pues cuesta como 200 dólares esta noche. Ah, no, eso es facilito, pago, wey. Está bien, la partner de tú y Yolo con su tarjeta lo paga. Gracias, señorita. Exacto, yo ya tengo el número y todo. Listo. Ok, entonces... ¿Para cuándo reservaste? Para mañana. No, no, están locos. Ellos no han hecho ni maletas, ni siquiera saben que van a viajar. No importa, para que no se nieguen vamos a hacer y nosotros las maletas. Ah, exacto. Y así no tendrán impedimento de no ir, así que vamos. Vamos, pues. Ok. Mariana, le metí todas estas cosas sensuales. No la unas, no la unas. Uy, mira esto, crack. Cuando Yolo vi a Mariana, ¿cudiste? Se volvió loco, eh. Sí, sí, sí. Ahora empaca, empaca las cosas. ¿Qué tú le metiste a Yolo? ¡Ay! ¡Maldito pervertodo! Bueno, wey, le metí perfume, porque un hombre, aunque sea feo, tiene cole bien. Y también le metí desodorante, porque si le pega ahí una peste bubónica... Debería usar... Creo que están limpios, pero no lo voy a leer, eh. ¡Vale, pando, muévete! ¡Que sepío dental! ¿Para qué, wey? Se tienen que cepillar. No, eso es mentira, crack. Y... 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 preservativo, seguridad, todo eso. ¡Niños, hay que cuidarse! Sí, wey. Siempre usen cosas, wey. Lleven a Jesucristo en su bolsillo siempre. Sí, wey. Jesucristo, gracias por el vídeo de hoy. Yo no sé ni ordenar mi propia agropa, wey. Como para estar ordenándole la agropa, que si a Yolo llamarían a Yolo, agarré puro suelter de Dragon Ball y lo metí en la malita. ¡Muevanse! ¿Qué pasó? ¡El Chopel! ¿Pero el Chopel, de qué? ¿El Chopel, de qué? ¿De qué? ¿De qué, por qué vamos? ¡Véganse! ¡Váyanse! 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 ¿Y tú no vas? ¿Para dónde vamos? ¡Montese! 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 ¡Montese con Mariana! ¿Pero qué ha pasado? ¡Montese! ¡Que la pasen rico! ¡Chao! ¡Recién casados! Allí van los dos tórtolos. ¡Montese! Mira, ya está listo. Ya cumplimos nuestro trabajo, chido. Ahora que la pasen genial y nosotros no nos vamos a bañar nunca. No, güey. Me da mucho asco. Yo no podría tener un amigo así. Esto de que pasen 72 horas siendo novios va a ser lo mejor para ellos dos. Van a reconciliarse, van a dormir juntos, van a bañarse juntos, va a ser lo mejor. Es la mejor idea que hemos tenido en años. ¡Montese! ¿Tú sabes algo? No, yo no sé nada. Yo no sé para dónde vamos. No entiendo nada. No sé dónde estamos. ¿Y si se están inventando un plan loco para quedarse con la casa? Pues sí. Yo no sé que se están tramando Panda y Nando, porque ellos se inventan mucho. Pero espero que este viaje sea bueno, porque tenemos horas en carretera y no creo que sea para algo malo. Los vamos a llevar al mejor hotel de todo Bogotá, güey. En las afueras. Esa güey es bellísima. Yo creo que van para allá y se van a enamorar completicos. Ni siquiera sabemos qué tenemos en las maletas. No, ni idea. Y tengo rato preguntándole al señor para dónde vamos y no me habla. No dice nada. Como que le pagaron para no hablar, güey. ¿Y ahora qué hacen? No lo sé. Tú dime. A ver. ¿Me llegó algo? Panda me envió un video. ¿Un video para ver? En este momento, chicos, están llegando a un lugar que les va a gustar muchísimo. En serio. Vi las fotos por internet. Y yo sé que a ustedes les va a encantar. Y van a estar solitos. Solo cósalo. Dios mío, que se habrá inventado Panda ahora. Todo el tiempo Panda con sus cosas locas. Pero vamos a estar solitos, dijo. Estamos entrando aquí. ¿Pero qué será esto? ¡Bienvenidos al Himalaya! Yo no, pero Javi. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Yo ni idea. Yo no sé qué hacemos aquí, eh. Yo creo que tú sabes algo y tú no me has querido. ¿Será que tú querías pasar a tiempo sola conmigo, eh? O sea, si quisiera pasar a tiempo a tiempo contigo, yo te digo, yo lo vamos a solas. Pero no así llegar a la fuerza sin saber nada. ¿Seguro? No, no. Me mando un video. Bueno, pero ¿cuántos videos van a mandar a esta gente? Vamos a ver. A ver. Ahora deben ir a la recepción. Donde les darán un papel que les dirá el motivo por el cual están en ese lugar. Tengo miedo, eh. Y esa cara de idiota de Nando es increíble, eh. Increíble. Vamos a la recepción. A la recepción. Hola. Hola. ¿Qué es esto? ¿Qué es para ustedes? ¿Dejaron esto aquí? ¿Qué? Leí ahí. Bienvenidos a 72 horas siendo novios. Ya no hay vuelta atrás, miren. Están nadando. No hay vuelta atrás. 72 horas siendo novios. What the fuck? O sea, planearon todo esto para que hiciéramos este video. No, yo no. Tú eres cómplice, lo sé. No, yo no soy cómplice. Yo no sabía nada, eh. Ay, entonces para andar y Nando planearon todo esto. Van a ser los mejores tres días de mi vida, eh. Es bellísimo. Aquí estamos en YuvaGlampi. Nando y Panda les dejaron esta sorpresa. Bienvenidos. What? Sí. ¿En serio? Estamos muy cerquita de Bogotá. Para que nos visiten, síganos en nuestro Instagram. Es arroba YuvaGlampi. Aquí debajo se los van a dejar ellos. ¿Listo? Mira, Panda. O sea, que voy a pasar unos cuantos días aquí con Mariona. Mira qué belleza. Es una burbuja. Es como la casa de arenita. De mini jacuzzi. Mira, se ve el río allá. Oh my goodness. No voy a volver jamás. Ey, Mariana. ¿Vas a entrar a la casa de arenita? Mira, una burbuja. Mira eso. ¿Vale? Carajo. Tiene aire adentro. Dios mío. Están unos globos pusieron. Sí, sorpresa. Hay una sola cama, Mariana. Sí, pero es que tú no vas a dormir ahí. Tú vas a dormir allá. Déjame dormir aunque sea aquí en el sofá. No, allá. Pobre cosita fea. El baño es bellísimo. Mira. ¿Este es un baño? Sí, mira qué bonito. Parece como que tiene césped. Ya me quiero bañar, ya me quiero bañar. No, se mamaron. Este hotel es la polla con cebolla. Yo creo que me voy a comer todas las carnes esta noche. ¿Qué? Todas las carnes. Oh, pervertido. Creo que tenemos un problema. ¿Qué pasó? O sea, no sé si te das cuenta, pero ya se hizo muy de noche, ¿no? Mira, y aquí de noche es noche. Inteligente, ¿no? No, pero ¿y entonces qué vamos a hacer? Yo tengo hambre. O sea, no hay comida aquí, ¿o qué hacemos? ¿Será que llamas a Panda a ver si nos traen algo o algo así? Vamos a mandarle una nota de voz a Panda. O sea, yo no creo que nos hayan dejado sin comida, ¿eh? Uy. Mira, papurri. ¿Qué pasó? O sea, ¿nos vas a dejar morir? O qué onda. Contrólate un poco, ¿eh? Ja, ja, ya. Son las 7 de la noche y tenemos hambre. Como podrán imaginarse, ¿no? A nadie le importa. Ah, no va. Ya me respondió Panda, ¿eh? A ver. Tendrán que hacer todo lo que nosotros digamos. Porque si no, no van a tener comodidades. Así que más les vale hacer caso, chicos. Preparamos una cena especial. Espero que no les den diarrea, porque si no arruinaría la sorpresa. ¡Ay! Que tiene una cena romántica. ¡Qué hermoso! ¡Ay, mira qué bonito tiene luces! ¿Qué nos prepararon? ¡Mira qué bonito! Tienen hasta vino y todo. Ajá. Mira, esto es la típica cena romántica. Yo creo que esto tiene que terminar en, ya sabes qué. ¿En qué? En un beso. En dormir. En dormir muy bien. ¿Cómo dices? ¿Qué dijiste? Bueno, Yana. Buen provecho. Ay, buen provecho, Mariana. Pero quería decirte algo, ¿eh? Yo estoy muy feliz de estar aquí contigo. La verdad, teníamos tiempo sin compartir tú y yo solos y la verdad me gustó mucho. Sí. Creo que fue una buena idea, ¿no? Bueno, ya yo me puse mi pijama porque yo voy a dormir. Yo creo que te veo muy instalado ahí. Ey, Mariana, ven. Ven, vamos a dormir, ¿eh? Eh... Aquí te espero, ¿no? Con los brazos abiertos. Eh... Yo no. No sé. O sea, no quiero quedar más afuera porque hace frío, pero aquí te puedes dormir, ¿no? No, no, no. Nada de eso, Mariana. Vamos a dormir los dos juntitos aquí porque... Pero mira, yo te presto... Aquí hay una sábana. Yo te presto esto. Cierra eso. ¿Qué? Cierra eso. Tú demuestra quién manda, coño. Sácate el miembro y ponlo aquí encima de la mesa y pártela. Nando y Panda me acaban de enviar un video, ¿eh? Y hay que obedecer porque si no nos dejan sin provisiones. Escucha esto, ¿eh? Porque en realidad esto sí me interesa. Como hay una sola cama, van a tener que dormir bien juntitos para ver las estrellas. Ay, como antes. Ya dijeron que tenemos que dormir juntitos. Ay, como antes. A dormir juntitos. Ay, mira, juntitos. A dormir juntitos. Abrazaditos. Voy a poner la pijama. Está cantando. A correr, hija. Ok, Mariana, ya estoy listo para dormir. Bien. Abrazaditos. ¿Te quieres callar? Vamos a poner una almohada aquí. ¿Qué? Otra almohada aquí. Y así dormir. Creo que el estafador resultó estafado. El equipo Rocket ha sido vencido otra vez. Además, cuando estés dormida puedo mover las almohadas. No. ¿Qué? ¿Estás retándome? A dormir, sí ha dicho, eh. Buenas noches. Buenas noches. ¡Au! Te voy a hacer el amor, mamita. Me golpeaste. No dijiste que tenía frío, eh. Solo hay una solución para eso. ¡YOLO! Bueno, Yora, yo no sé tú, pero no sé si vas a pasar todo el día de hoy, pero yo sí me voy a bañar. Me llegó otro mensaje. ¡Ay, Dios mío! ¿Ahora qué será? Hoy será el segundo día en que serán novios. Espero que para mañana, para el tercer día, ya sean novios de verdad. Sí. Y nosotros no nos vamos a bañar por tres días. Es porque tengo la misma ropa. Sí, güey. Hay que cobrar, güey. Es muy cara el agua. Les dije a los del hotel que racionen el agua. Es decir, se les abrirá el agua una sola vez al día para que puedan bañarse. Así que tendrán que bañarse juntos. Tienen dos opciones. Pasarla romántico o pasarla romántico, güey. Así que van a tener que meterse en ese jacuzzi con esa agua bien calientica que para algo les empacamos ahí los trajes de baño, eh. O sea, que ni siquiera me puedo bañar sola, mi amor. O sea, tengo que compartir también el agua contigo y nos tenemos que bañar en el jacuzzi. ¿Qué dijiste? ¿Que nos tenemos que bañar en el jacuzzi juntos? ¡Sí! ¿En serio? Mi momento ha llegado. Esto es parte de Crecer. Bueno, nos acabamos de despertar. Ay, el día sigue nublado. Quiero que salga el sol, pero por allá como que se ve que va a salir. Así que tengo esperanza. Y miren lo que está aquí. Nos pusieron desayuno y todo, eh. ¡Sí! ¡Qué rico! No, güey. La atención aquí es... Espectacular. Vamos a comer. ¡Mmm! ¡Rico! Veinte minutos después. Bueno, ya yo me puse mi traje de baño para bañarme. YOLO. Ajá, yo sé que ya está listo el jacuzzi, pero antes de cualquier cosa en el mundo, primero protector solar. Así que, ¿me gusta el protector solar? ¿Qué? Creo que esto nos hizo hombres. Bueno, señores. ¡Pato al agua! ¡Muy! 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 A ver, pero ¿qué es eso? ¿Eh? Atunguizado. ¿Vomito o qué? ¡Lasgo! Atunguizado. Uy, no, se ve bueno esto, ¿eh? ¡Rico! ¡Ay, Mariana! ¡Mira! Nos mandaron algo en drone. ¡Mira! ¡Mira! ¡What the fuck! ¡Wow! No sé si esto es flojera o mucha tecnología. ¡Oh! Cuidado con espiar por la noche, ¿eh? ¡Cuidadito! A ver, ¿qué te trajeron? ¿Tabesas de tomate? Échala ahí rapidito. ¿Me abres aquí, por favor? ¿Le he hecho aquí, Mariana? Sí. Échala toda. ¡Ay, qué delicia! ¡Dios mío santo! Ahora que estarán planeando esto, ¿eh? ¡Ey, Mariana! ¡Mariana! ¿Qué pasó? ¡Ey! Panda me mandó una nota de voz. Ay, ¿qué te dijo ahora? Porque esta gente... Para todo lo que han planeado ha sido bueno, así que... Toma, toma. Escucha. Escucha la nota. Muy bien. Como ayer tuvieron una cena romántica, hoy les tenemos una sorpresa especial. Una sorpresa mejor. Así que prepárense. Salgan a los alrededores de la habitación. Y encontrarán una sorpresaca. ¿Una sorpresaca? Pero ya estamos en los alrededores de la habitación. Ahí está la habitación. Estamos aquí. No veo la sorpresaca. Ok, exacto. Aquí está la habitación, pero los alrededores. ¿A qué se refiere con eso? No sé. ¿Será que quiere que vayamos? Pero es que todo está muy oscuro. Me da miedo. No. Yo creo que tenemos que rodear la habitación para ver qué hay, ¿eh? Hombre. Unos genios. Bueno, vamos a buscarla porque si es una sorpresa, no es una sorpresa en la noche. Vamos a buscarla. La sorpresa es una fogata. ¿Quién no se resiste a una fogata? Ay, por favor. Es tan romántico que ellos dos estén allí a la luz del fuego, las estrellas. Ya me los imagino. Ay, santa madre de dios. Este panda está loco, ¿eh? ¿Cómo nos va a hacer caminar por aquí de noche? Pero por acá. A ver. Yo no veo nada. Ay, no, de allá. Mariana, es una fogata. Es una fogata, ¿será eso? Ay, sí, vamos allá. Sí, dale. Vamos, novio, vente. ¿Novio? Lo logró, señor. Mira, qué bonito. No mames. Tiene fresa con crema. Ay, sí, con este frío está buenísimo. Si quieres, yo conozco algo para quitar el frío, ¿eh? En la fogata. No, no, ¿te puedo dar un abrazo? Bueno, está bien. Siéntate aquí, wey. Hey, Mariana, ¿tú pensaste que algún día íbamos a estar aquí en una fogata, tú y yo? No. Mira eso, ¿eh? Con esta linda fogata, y la luna y las estrellas, no puedo estar más feliz con Mariana, la más bella. Ay, qué bonito. Toma, te ganaste una fresa. Eso me parece adorable. ¿Qué tal si bajamos para el río ese y para saludar a las vaquitas? Ok, vamos. Bueno, yo lo explorador. Te tengo una noticia. ¿Qué pasa? Como estamos cumpliendo 72 horas siendo novias, entonces te voy a llamar novio, ¿ok? ¿Y yo te puedo llamar novia? Sí. No. Escucha. No. 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 día y no me he bañado ya me voy ahora si me voy a bañar porque ya huele feo hey papurris, banda me acaba de enviar una nota de voz que me dejó loco escuchen esto YOLO, debajo de la cama hay unas rosas así que es mejor que busquen y se la de esa Mariana así la enamorará, ya sabe y aprovechará mi pasión caramba o sea que pusieron unas rosas debajo de la cama, tengo que ver si eso es cierto ok, Mariana está ahí a ver, aquí no hay nada y por aquí tampoco ah no mames, aquí están no puede ser será que lo hago, será que le doy las rosas bueno, banda dijo que tengo que aprovechar la situación y estas cosas no pasan todos los días un hombre puede soñar hey Mariana, ¿qué haces? hablar de una pregunta, bueno por Instagram ah por Instagram, mira que bonita esa puesta de sol que hermosa, está increíble sí, está hermosa sí, igual que tú gracias bueno, yo creo que es el momento perfecto para darte esto ay, novio qué bello bueno, sabes que un buen novio siempre le da detalles a su hermosa novia gracias, me encanta sí, te gusta sí, voy a ponerlas aquí y bueno yo te di un ramo de rosas por lo menos deberías darme un abrazo novia mía sí bueno, la verdad es que le tuve que agradecer mucho a Nando y a Panda por estos días aquí porque de verdad fueron muy 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 bonitos la pasé increíble nos divertimos muchísimo hablamos Yolo y yo íntimamente que teníamos tiempo que no hablábamos así como disfrutar tiempo juntos y me parece que fue muy muy lindo no quería que se acabaran las 72 horas voy a ser malitas ya es el tercer día y Nando no pinche mames wey me acaba de enviar esta nota de voz mira pinche perro ya están a punto de terminarse las 72 horas de novio te ayudamos lo más que pudimos Yolo aprovecha y pide a la Mariana que sea tu novia de verdad es ahora o nunca los papugres es algo que tienes que hacer desde que escuché esta nota de voz he estado pensando y la verdad no sé si sea lo correcto porque si Mariana me dice que no entonces vamos a arruinar nuestra amistad ella está en la habitación arreglando las maletas porque ya nos vamos ya se acabaron las 72 horas y si le tengo que pedir que sea mi novia de verdad es el momento ahora pero no lo sé ¿qué creen ustedes? necesito saber si ustedes me apoyan con esto necesito saber si muchos de ustedes creen que tengo que pedirle a Mariana que sea mi novia de verdad así que si este video llega a 400 mil likes en menos de 24 horas van a ver como le pido a Mariana que sea mi novia de verdad así que compartan el video con todo el mundo y déjense un buen likeazo si quieren ver eso que ocurra el momento y que yo lo haría que sea verdad